Por favor, señores, matador, ese Zidane, uff, es una hermosura de carta, oh, no, Rodríguez, buenísima, Pelé Allá va corriendo, mirá ¿Estaba adelantado o no estaba adelantado? Yo lo había adelantado, eh ¡No, no estaba adelantado, buenísima! ¡Buenísima, Zidane! Ganamos el partido, bueno, creo que lo hemos ganado, eh, todavía no cantemos victor ¡Hemos ganado el partido, señores! ¡Primera victoria de la noche, señores! Y nos dan un jugador de 89, bueno, 75-89, señores Vamos a continuar, porque la alineación me funcionó más o menos, la verdad, me funcionó más o menos Así que vamos a seguir nosotros aquí jugando, a ver, podemos obtener una buena carta, porque la verdad no nos ha ido tan bien Señores, si ustedes me están viendo, por favor, dejen reproduciendo el video Vayanse a la playlist, edad donde hizo 2024, y dejan así el teléfono corriendo toda la noche Porque necesito horas de reproducción para poder monetizar este canal ¿Y de 95 es el RL de este equipo? ¿Cuánto es? No me fijé, señores ¡La tiene Pelé, señores! ¡La cara Pelé! ¡Se la quita Pelé! ¿Quién se adelanta, vea? Vinny Vinny, le va a pegar Vinny Le pega Vinny ¡Uy, pero qué rico gol! ¡Qué buen gol! Vinicio le mejore Y tiene buen tiro, vea, muy buen tiro, tiene Vinicio, buenísima No, Pelé, presiona bueno, vea Aunque no tiene buena defensa, pero presiona bueno, mira Cross ¡Uy, pero qué bueno, anticipe! Pégale, buenísima ¡Buenísima, Vinicius! ¡Buenísima! Cross va a correr al chinito, el chinito la va a agarrar ¡Uy! ¡Uy, se va a venir el chinito! Le pega de Villa, gol, 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 gol Y vamos a meter a Modric Vamos a meter a John No, vamos a meter a John Y vamos a meter a Foden allá en la esquina Ve, un cambio de tres, de una, papi Un cambio de tres Pero no va a Pelé, ¿no? ¡Gol! Gol con Rudry, señores Bien jugado, equipo, buenísima Vamos por la victoria Manchester City Philadelphia Union La final Por la Copa Ah, ahora en Real Madrid de 90 Ok, perfecto Ahorita vamos a ver si podemos ganar en Real Madrid Vinicius Vinicius No te venda, Vinicius, por favor Oye Zidane, presiona Zidane Zidane Perdón, 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 perdón Agarra, la recupera Zanbrota, señores Se la va a pasar a Kroos 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 Señores, Kroos se va del Madrid, señores Kroos Uy Uy, 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 señores Kroos se va del Madrid Kroos y Modric Se va para Bueno Modric se retira, ¿no? Y Kroos Yo creo que Kroos va a ir para el Bayern La capturadora está fallando No No No, por favor Que no falle la capturadora Ey Garrincha Kroos se va a despedir del Madrid con ese gol Amigos, Kroos se va a despedir del Madrid con ese gol, amigo Amigos, se nos va Kroos Se nos va Luka Modric Bueno, no digo se nos va Porque yo no soy del Madrid La verdad no soy de ningún equipo Bueno, solo apoyo al FF Union de la MLS Pero la verdad mucha gente se pone a discutir Que quién es mejor Que qué equipo es mejor Disfruten el fútbol, amigos Que luego van a llorar y van a reír Porque no aproveché cuando tenía la oportunidad de ver a estos jugadores Ahora no Que ahora todo es comparación Todo es comparación Ahora nada más a defender No me van a empatar Me van a empatar, señores Si me empata lloro Se nos terminó el tiempo Que se lo vayan a la quinta Se terminó el partido, señores Buenísima Señores, crucen los dedos por favor Vamos a ver qué nos va a tocar Crucemos los dedos, señores Con errores técnicos De capturadora Pero vamos a ver qué nos va a tocar, señores Se la vamos a dar en 3, 2, 1 Abrir Señor, vamos a hacer Le vamos a ver Le vamos a meter Todo Le vamos a meter ese 3, 2, 1 3, 2, 1 Se viene, señores Abrir Ícono Ícono No 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 Pero qué Esa bandera Ni siquiera sé de qué país No ¿Cómo me vas a dar a Brolin? Ni que fuera Goku Vamos a ver si hay alguien detrás Vamos a ver si hay alguien detrás Me dio Martínez Me dio Martínez, señores Al Dibu Martínez Buenísima Amigos Nos dio el Dibu No Nos dio Martínez Buenísima Buenísima Espérenme, le voy a tomar cartura ¿Saben cuál es lo más chistoso? Que el Dibu Martínez Pues no es bueno Dibu Martínez no es bueno Pero lo voy a tener ahí Porque me dio el Dibu Martínez Nos dio el campeón del mundo Buenísima Amigos Nos dio Martínez Pero qué emoción Al fin nos tocó algo bueno Gracias 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 EFC No Gracias KFC El pollo Porque Por este premio que nos ha dado Eh Quiero agradecer a A todos por ver este directo Amigos Nos dio Martínez No lo puedo creer Nos dio Martínez Nos dio Martínez Gracias Gracias.